Tras 26 días en paradero desconocido, Juana Rivas se ha presentado en los juzgados de Granada, como ya había informado Francisca Granados, su asesora legal. Pero lo ha hecho sin sus hijos. La jueza ha permitido a Juana entrar directamente en los juzgados, sin necesidad de ser detenida. A su llegada ha recibido el apoyo de una concentración promovida a las puertas de los juzgados por la plataforma en su defensa a través de las redes sociales. Francisca Granados, en declaraciones a los medios, ha informado que Juana no puede seguir luchando sola y que ha decidido entregarse por el bien de sus hijos. La asesora jurídica de Juana Rivas ha expresado que no sabe dónde están los menores. El juzgado de instrucción número 2 de Granada dictó orden de detención y presentación en sede judicial de Juana Rivas el pasado 8 de agosto, después de que no acudiera a la citación prevista en el marco de las diligencias penales que la investigan por una posible sustracción de menores. La madre de Maracena pone fin a una desaparición voluntaria que comenzó el 26 de julio, cuando no compareció a la cita para entregar a sus dos hijos al padre aludiendo a los malos tratos que le infligía su expareja, condenado en 2009 por un episodio de violencia doméstica.